Sabemos que fue raptado y reemplazado por su gemelo. Y su representante se rehúsa a denunciarlo. Y si nosotras informamos del secuestro, podríamos exponer aún más al ley. Pero ya está en peligro. Yo pensé que esos hombres iban a matarlo. ¿Por qué dices eso? Por algo que dijo el enmascarado. ¿Por qué no cancelaron el concierto de esta noche? Esa es una buena pregunta. ¿Tendrás por casualidad dos boletos? Sí, los tengo. El ama de llaves iba a llevarme. ¿Me acompañará usted? Será un placer. ¡Estupendo! Así sabremos qué es lo que está pasando. Tengo que idear algo. Ya lo tengo. Cantar con grabación. Moverás los labios. ¿Sabes lo que es eso? Sí, señor. Bien. Estupendo. Muy bien. Deberás imitarlo moviendo tus labios con la canción. ¿Conoces las canciones de Lein, verdad? Todo joven en el país las conoce. No, mis padres adoptivos no me permiten escuchar la radio. ¿Tus padres adoptivos? Tus amantes padres adoptivos aún no han informado de tu desaparición. Ripley, tranquilo. Yo soy la única persona que se interesa por ti. Soy el único que puede ayudarte. ¡El único! Y quiero que esta noche salgas a ese escenario y des una representación y que seas Lein Kinkai. Escucha esto. Ven. Lo lamento. Ven. ¿No sabes... no sabes hacer nada? Toco la guitarra y canto un poco. Bien. Trae una guitarra. Estupendo. Muy bien. Voy a... a traer unos discos y... memorizarás las canciones que te diga... y practicarás a lo máximo esa guitarra. ¿De acuerdo? Sí, señor. Estupendo.